Muchísimas gracias por la oportunidad, en especial al doctor Eduardo Castro y al doctor Andrés Gutiérrez y a hacer para compartir esta experiencia en mi práctica diaria. El tema que vamos a referir es endometriosis, es el momento del diagnóstico ecográfico, soy una apasionada de las imágenes diagnósticas, soy ginecóloga y obstetra, experta en imágenes diagnósticas, certificada de IOTA y de imágenes en endometrio, miómetro y del consenso idea específicamente de endometriosis. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pensamos si es el momento de? Porque nos permite solucionar en conjunto el grupo de fertilidad, el grupo de oncología, el grupo de cirugía mínimamente invasiva, la dificultad que tiene la paciente en cuanto a su fertilidad, teniendo en cuenta si ha recibido manejo farmacológico, si se ha realizado un procedimiento quirúrgico, en qué momento se encuentra con relación a este tratamiento, o simplemente si nos ha consultado por infertilidad. Tenemos entonces un equipo entrenado, especializado en pro de la paciente, liderado por ustedes los expertos en fertilidad y esto nos ayuda a optimizar el manejo, a optimizar la estancia hospitalaria si se requiriera, a disminuir la magnitud de las complicaciones, a disminuir las residuas y por supuesto a tener un embarazo exitoso. Esta es una conferencia en que vamos a revisar qué características tienen nuestras pacientes, cómo lo correlacionamos con el ultrasonido, porque algo que es importante cuando hacemos este ultrasonido es que tenemos una comunicación fluida en el momento del examen y las escuchamos, para mirar en qué puntos especiales debemos ahondar nuestra exploración, para hacer el mapeo correlacionado con fertilidad, vamos a hablar qué ventajas tiene entonces, cuáles son los retos y cuál es el futuro. Nuestras pacientes consultan especialmente por dolor pélvico en un porcentaje alto, hasta en el 78% de los casos, y están correlacionadas con fertilidad y además un 15 a 30% pueden ser asintomáticas, no siempre la severidad de la clínica de la paciente se correlaciona con los hallazgos ultrasonográficos. Un 10% de las pacientes en edad reproductiva tienen endometriosis y 50% de las que tienen endometriosis son pacientes que tienen problemas en su fertilidad y el diagnóstico desafortunadamente es tardío y lo correlacionamos siempre con la parte laparoscópica, pero con la parte laparoscópica para tratar a la paciente cuando se correlaciona, no necesariamente para hacer el diagnóstico por supuesto que es la propuesta que tenemos ahora. Estas pacientes son difíciles de identificar porque la causa es multifactorial, es multigénica, generalmente encuentran ustedes cuando nos las envían exploración dolorosa o cuando le hacen la especuloscopia pueden encontrar nódulos endometriósicos, ellas generalmente se embarazan en este momento de manera tardía, no logran su embarazo y consultan de manera tardía también algunas. En cuanto a su edad, tienen historia de menstruaciones dolorosas, tienen historia familiar en primero y segundo grado de endometriosis y tenemos en cuenta que también pueden haber factores medioambientales que hacen que se desarrolle. Los tipos de la endometriosis que podemos ver por ultrasonido son en este momento la adenomiosis, por supuesto la endometriosis ovárica, la endometriosis infiltrativa con el mapeo al que nos vamos a referir y se está trabajando ahora fuertemente en mirar la endometriosis superficial con técnicas a las que me voy a referir también. El CEA-125 nos ayuda básicamente para hacer el seguimiento, no para hacer el diagnóstico sino para hacer el seguimiento porque en el grupo que ustedes trabajan son pacientes en edad fértil, refiriéndonos a edad fértil entre 13 y 52 años, a lo mucho, donde el CEA-125 podría tergiversar la información que tenemos. Es un marcador que nos sirve de seguimiento, no un marcador que nos sirve de diagnóstico. ¿Cuál es la sensibilidad del ultrasonido para endometriosis? Podemos encontrar para vagina y tabique vaginorectal una sensibilidad amplia que depende mucho de la expedicia del operador que va entre el 29 al 76%. Pequeños implantes endometriósicos que se está trabajando en algo que se llama podografía que consiste en instilar solución salina similar a como cuando hacemos la esterozonografía y esta cae a nivel del fondo de saco y nos permite ver de manera objetiva pequeños implantes. Esto está en seguimiento, está en propuesta del grupo australiano y nos estamos preparando para que podamos hacerlo de manera objetiva y podamos ver también la endometriosis superficial. Esta sensibilidad va del 34 al 87% con valores predictivos negativos de 84%. La sensibilidad para los ligamentos uterosacros, la vejiga, los ureteres, la vagina y el fondo del saco de Douglas es hasta el 93% y cuando hacemos la preparación del colon sigmoide y recto y además usamos gel en vagina hasta 50 centímetros cúbicos tenemos una sensibilidad del 98% para colon sigmoide y para recto. En ovárica, en los ovarios la sensibilidad es hasta el 92%, ver las adherencias mirando los signos de deslizamiento positivo o negativo en las trompas es hasta el 18%. Los sitios más frecuentes de localización de esta endometriosis a los que nosotros podemos llegar son en ováricos hasta el 44%, luego entonces a nivel de la cúpula vaginal, los ligamentos uterosacros, el fondo de saco posterior y posteriormente la parte tubárica que es muy difícil si es superficial y la adenomiosis del 21% básicamente y en otras localizaciones la parte intestinal está asociada hasta en un 4%. Esta endometriosis superficial, como acabo de referir, no solamente se está viendo por la paroscopia pero es una carrera ardua en la que estamos muy disciplinados para poder identificar algunos de estos focos de la endometriosis superficial que anteriormente solo se veían por la paroscopia. Mi centro tiene experiencia al respecto, tratamos de retroalimentarnos muy en equipo con el grupo de fertilidad, con el grupo de cirugía mínimamente invasiva de oncología y hacemos la correlación de estas pacientes que tienen los endometriomas ováricos y miramos la sensibilidad especificidad y valor predictivo positivo y negativo que tenemos para y es muy alta, está alrededor del 95% como lo que nos dice la literatura. Y cuando miramos nuestro mayor reto definitivamente siguen siendo los ligamentos uterosacros y esta parte de endometriosis superficial y estamos trabajando de manera prospectiva para hacer la correlación en los hallazgos ecográficos que encontramos teniendo en cuenta el protocolo de IDEA que es con el cual se describe de manera internacional y la manera como se nos reporta en la paroscopia los hallazgos que se tienen en la cirugía para mirar que lo estemos haciendo de manera adecuada. Para realizar este mapeo utilizamos dos vías, la vía abdominal y la vía transvaginal y necesariamente con preparación. Nos seguimos por un protocolo que está instaurado desde ya hace varios años, en el año 2016, donde se hace una lista de chequeo y trabajamos en un compartimiento anterior, en un compartimiento medio, en un compartimiento posterior, indistintamente del orden, pero sí revisando cada una de las estructuras que debemos valorar. Nos referimos a cómo está la ecogenicidad y la movilidad de la vejiga. Revisamos la pared abdominal, sobre todo en aquellas pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos previos. Revisamos el compartimiento medio, refiriéndonos a la adenomiosis, a la trompa, a los ovarios, el compartimiento posterior, el tabique vaginorectal. En este momento estamos objetivizando con nuestro centro para hacer la correlación entre los hallazgos de ultrasonido, que son características que están dadas por la Sociedad Internacional de Ultrasonido, la europea, que describe los hallazgos de endometrio y usamos una clasificación que se llama IETA, los de ovario que se llama IOTA, los del miometrio que se llama MUSA y lo correlacionamos con ENCIAN, que es una clasificación laparoscópica, que lo que hace es... ...funda, divididos por sectores, donde estamos revisando el espacio vaginorectal, la vagina, donde revisamos las paredes del piso pélvico, los ligamentos uterosacros, nos vamos al ano, a la porción inferior y anterior del recto, a la porción del recto superior, al colon sigmoide, a la unión recto-sigmoide y nos referimos como F a los hallazgos que vemos en el miometrio. Anteriormente lo que se hacía era correlacionar con la clasificación revisada de la asociación de reproducción y estamos mirando si los parámetros de concordancia son mejores con este tipo de clasificación al correlacionarlo. Y gracias a esto lo que hacemos es calcular un índice de estimación prequirúrgico para la endometriosis y nos encontramos que es un instrumento clínico validado que existe desde hace muchos años, también ya más o menos desde el año 2019 y, perdón, desde el año 2009 y se correlaciona y las últimas características que han revisado están en población japonesa, también en población europea, en población asiática y nosotros estamos tratando de mirar si también lo podemos utilizar en nuestro medio. ¿Qué ventajas tiene? Es simple, económico, bien tolerado, se hace con un consentimiento informado dado que es un procedimiento un poco largo, no doloroso, va de entre 20 y 40 minutos dependiendo qué hallazgos tenemos y la clínica de la paciente para que sea lo menos incómodo y doloroso posible. Es una exploración metódica, rigurosa, dinámica, poco invasiva con el tiempo de exploración que ya referí. La fortaleza y la limitación es que es operador dependiente, esto se convierte en un reto para nosotros de disciplina en buscar con manera objetiva cada uno de los hallazgos. Necesita una preparación intestinal con bisacodilo el día anterior de 10 miligramos, con fosfatato de sodio ya sea por vía trasrectal o por vía oral a preferencia de la paciente y dieta líquida el día anterior. El aprendizaje requiere que por lo menos se hayan revisado 200 procedimientos o que se hayan revisado 200 procedimientos que tengan alteración de endometriosis como tal. Para la exploración entonces lo que hacemos es empezar por la vía abdominal, en la vía abdominal revisamos cómo están los riñones, generalmente o seguro hay que revisarlos, cuando tenemos pacientes que tienen endometriomas ováricos porque suelen asociarse con obstrucción a nivel de los ureteres y entonces por hallazgo retrogrado encontramos hidronefrosis en los riñones. Cuando se hace esta exploración le explicamos a las pacientes que nosotros no somos radiólogos, somos ginecólogos y estamos observando la fisiología del proceso que podría ser que existiese correlacionado con la clínica de la paciente. También revisamos entonces los signos de deslizamiento. Es una palpación que se hace bimanual de tal manera que podamos mirar la movilidad de manera objetiva del útero y su relación con el fondo de saco anterior, con el fondo de saco posterior, con la vejiga. Esto es un ejemplo de si el útero está en retroversoflexión y cómo estamos revisándolo de manera bimanual tanto en el fondo de saco anterior como en el fondo de saco posterior. Y aquí la movilidad del fondo de saco anterior y su relación con la vejiga en la porción del domo, el trígono y la base. Este es un ejemplo de una obstrucción ureteral justo por debajo del cuerpo uterino a nivel del cuerpo uterino y del utero sacro del lado derecho donde hay una dilatación importante del ureter. Este es un ejemplo de un nódulo que se encuentra a nivel del tomo de la vejiga y parte del trígono de la vejiga. Este es el fondo del útero y esta imagen hipoecóica que se encuentra en este nivel de la vejiga es este ejemplo. Este es un ejemplo revisando el deslizamiento del fondo de saco posterior de un útero que está adherido al ovario del lado izquierdo y que además tiene aquí adherencias en el fondo de saco posterior que son estas linecitas ecogénicas que observamos acá. Cuando revisamos también tenemos en el fondo de saco posterior el ovario izquierdo que se encuentra adherido al fondo del útero y además nos llama la atención que es un útero que tiene miomas que en este caso es un ejemplo de una paciente que tenía un dispositivo y tiene este mismo ovario aparte de tener un quiste funcional que es un hilo ocular, anecoico, tiene una imagen en vidrio esmerilado que corresponde a un endometrioma. Esos son ejemplos de deslizamiento posterior para mirar que en el ovario podemos encontrar más de una estructura y que es importante siempre revisarlo en los tres planos en el plano transverso, en el plano axial y en el plano coronal. Es un ejemplo del compartimiento medio con un útero con adenomiosis que tiene características descritas en musa. Tenemos un lenguaje que es igual en todas partes, homogéneo porque usamos todos el mismo lenguaje y es importante que nuestros informes estén así para que lo podamos correlacionar de forma objetiva con los hallazgos de la paroscopia donde nos describimos un útero globoso con un patromoteado miometrial con sombras en abanico que son propias de la adenomiosis y cuando lo observamos con el Doppler observamos que hay una vascularización que se irradia a través de todo el cuerpo uterino de manera perpendicular. El toros uterino hace parte de la exploración del compartimiento medio también corresponde a la porción más inferior en un plano transverso del cerviz y este es un ejemplo de un nódulo en el toros uterino que es de características del miometrio hipoicóicas con sombra acústica y está localizada en esta zona este es el toros uterino también y este es un toros uterino sano en el plano transverso hacia el lado derecho. Cuando estamos en el compartimiento posterior estos son ejemplos del compartimiento posterior tenemos el ligamento utero sacro del lado izquierdo que es esta imagen ecogénica blanca que estamos viendo acá y vemos que está íntegro esto es un ejemplo de la integridad de ese ligamento utero sacro y nos giramos para buscar la integridad del ligamento utero sacro del lado contralateral aquí está la imagen que correlaciona y a diferencia de esta donde se ve ecogénico vemos el nódulo que está en el utero sacro del lado derecho de ese ejemplo aquí hay otro ejemplo de un nódulo en vídeo que es más fácil donde vemos esa imagen hipocóica en vidrio esmerilado comprometiendo el utero sacro del lado izquierdo en este caso porque se pierde la integridad de la visión ecogénica blanca como en banda que tiene el ligamento utero sacro tenemos aquí un útero que está en un plano longitudinal y queremos mostrar como anteriormente en la literatura nos decían que los equipos no nos permitían ver las trompas pero la calidad profundidad de los equipos nos permite ahora verla de manera muy objetiva entonces podemos seguir la trompa desde su inserción hasta la parte de la fimbria y la parte del ovario como tal es muy importante cuando hacemos la diferenciación en iota diferenciar el riesgo de los tumores especialmente en pacientes en edad fértil que ven ustedes los tumores borderline o también si son pacientes en edad fértil pero más acercándose a la perimenopausia el riesgo de las pacientes que tienen tumores de células basales que se describen como quistes multiloculares sólidos que pueden tener excresencias este es un ejemplo de un tumor de células basales ya les muestro uno de un tumor borderline y que cuando vemos la exploración al doppler está muy muy vascularizado los endometriomas definitivamente no deben tener vasos en su interior son quistes que generalmente se describen multiloculares de baja ecogenicidad sin vasos en su interior y este mismo ovario tiene además parenquimo ovárico tiene un folículo y el endometrioma correspondería a esta zona que estamos viendo aquí en la tecnología de ultrasonido que nos apoya para mirar que los procedimientos que realicen en fertilidad sean seguros y no estén frente a algún tumor tenemos la tomografía por imagen de ultrasonido que nos permite ver en un mismo ovario la parte del endometrioma la parte menos madura del endometrioma donde estamos aquí viendo esta parte hipoecoica parenquima de aspecto sano cuando deciden que hay que resecarlo pues nosotros podemos medir en volumen largo, alto y ancho cuánto tiene el endometrioma y el parenquima ovárico que podría ser sano para realizar los procedimientos de fertilidad que se requieran cuando nos referimos a la parte de borderline es porque los endometriomas no deben tener componente sólido y mucho menos estar vascularizado entonces es muy muy importante porque estos habría que manejarlos en manera conjunta con oncoginecología porque recurren de manera importante podemos observar adherencias este es un ejemplo de un endometrioma que está adherido al ovario del lado derecho y este es un ejemplo de un quiste de un bueno este es el ovario del lado derecho permítanme aquí un momentito perdón el ovario del lado derecho y cuando nos vamos hacia el lado izquierdo observamos que aparte de tener el ovario del lado izquierdo tenemos además un endometrioma y aquí estamos viendo el endometrioma y un quiste es el endometrioma y un quiste parabárico que preocupa porque es un ilocular con componente sólido que nos haría sospechar en un riesgo de borderline pero fíjense que este no es del ovario sino es parabárico por lo tanto siendo parabárico y no vascularizado por IOTA utilizamos una clasificación que se llama IOTA y por ORATS más probablemente corresponda a un cisto adenofibroma es importante que las imágenes que compartimos sean lo más ocupen el 75% de la pantalla para que sean lo más clara posible para los médicos tratantes y aquí estamos observando que no tiene vasos y cuando se ha hecho el seguimiento de la paciente durante casi 6 meses se ha observado que es definitivamente un ilocular sólido y se correlaciona con los IOTA 125 se espera igual que el CA 125 no sea un CA 125 en la medida de lo posible en pacientes en edad fértil de 30 mayores de 30 solo cuando una paciente está embarazada podemos encontrar que está vascularizado el endometrioma y estamos hablando de un endometrioma decidualizado este es un ejemplo de un quiste unilocular sólido que no tiene vascularización en la papila pero que tiene vascularización periférica y que vale la pena descartar el riesgo de malignidad de un tumor borderline cuando revisamos la parte del compartimiento posterior revisamos las adherencias en el fondo de saco posterior este es el colon sigmoide la parte de la cerosa muscular la submucosa y cuando revisamos la pared vaginal las paredes de la vagina miren como nos ayuda a colocar gel nos permite ver de manera muy objetiva si tuviésemos lesiones en la cúpula o a nivel de las paredes o a nivel del tabique vaginorectal este gel es súper importante este es un ejemplo de un nódulo que está a nivel del recto sigmoide que es este que estamos viendo acá y es importante nuestro mapeo en la descripción devolvernos al ano para medir en centímetros a qué localización está y siempre reportar el volumen en el largo por el alto por el ancho estos son más ejemplos de observaciones del colon sigmoide para revisar si existen o no nódulos la parte de fertilidad esto ya corresponde al manejo no necesariamente las pacientes que tienen estas lesiones hay que darles manejo quirúrgico previo a la parte de fertilidad pero esto ya es el campo del manejo y el mío imagenológico este es un ejemplo de un endometrioma de pared abdominal en una paciente que se quejaba mucho de dolor posterior a una cesárea ya había tenido un hijito y estaba buscando otro y no lo lograba pero refería que tenía mucho dolor en la pared del abdomen y se observaba este este nódulo en la pared del abdomen para mirar entonces las lesiones ya les habría referido la sensibilidad la confirmación de hallazgos anormales la hacemos en conjunto y el futuro es que una vez hayamos logrado nuestra técnica de aprendizaje gracias a la importante retroalimentación que ustedes nos hacen pues podamos posteriormente contar con la parte de inteligencia artificial en áreas del éxito de los procesos de fertilidad pues es importantísimo este manejo multidisciplinario de imágenes diagnósticas cirugía mínimamente invasiva ustedes y oncología ginecológica para que la paciente vaya lo mejor posible muchísimas gracias gracias